¿Qué pasa con los integrantes de una familia? De acuerdo con el informe de la Fiscalía General del Estado, el crimen ocurrió este domingo poco antes de las 5 de la tarde, y mediante una llamada fueron alertados de los hechos por un representante de derechos humanos. ¿Qué pasa con los integrantes de una familia? Con disparos en el cuerpo, se informó que las víctimas eran vecinos de ambas comunidades. Las autoridades informaron que los familiares se llevaron los cuerpos, y los trasladaron a una casa ubicada en Ayutla. Por el homicidio, se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado.